Mara pedazo de porquería, que tu pensabas que yo me iba a quedar callao Yo no me dejo de nadie, y mucho menos de una porquería como tu Esta es la compañía mas cabrona, High Quality Y por supuesto, el que los tiene en peligro de extinción, Nandy Flow Este tipo esta bien loco, se cree que le mete, en tu compañía completa están al garete En todos los videos se lo están mamando a tu jefe, tu eres como los chihuahuas cabrón, tu no creces Musicólogo te voto porque eres un puerco, aparte de no tener letra tu estilo esta muerto Tu nunca en tu vida vas a ser famoso en esto, te la buscaste cabrón por faltarme el respeto Te lo dije que conmigo tenias que cuidarte, no tienes chavo cabrón ni pa los tientes arreglarte Como te atreves a roncar que eres el mas que escribes, si en las canciones que tu sales tus versos no sirven Viste como yo te apago sin querer queriendo, como carrajo te filmaron en verdad no entiendo En esta mierda yo los mato a los Call of Duty, hay Luli, después de esta me acusan de bullying Tú no tienes letra así que déjate frontear, tu eres feca, nada de lo que tu dices es real Estoy en la meta, dudo que me puedas alcanzar, esta es la resta con la que te voy a ponchar Tú no tienes letra así que déjate frontear, tu eres feca, nada de lo que tu dices es real Estoy en la meta, dudo que me puedas alcanzar, esta es la resta con la que te voy a ponchar Soy el único rapero con el flow adelantado Ven y ven y en los videos sale como que asustado En canales me dijeron que te tienen humillado Eres el único en el combo que tiene el queso trepado Esta canción la hice pa' que te dieras de cuenta Que soy mejor que tú y tu compañía completa Como dice el coro, ya yo estoy en la meta Deja esa película cabrón que tú eres feca En esto de la música yo soy el que lo poncha Tú no eres la jodienda, tú eres el cara de chocha Todo el mundo sabe que tus jorlas son falsificadas Pareces un loco con la gorra tu avirra En esto yo te apago y eso que yo no me esfuerzo Farruko te firmó por treinta pesos y dos almuerzos Yo sigo en el mismo corillo desde mi comienzo Y son a quince mil cada vez que yo vendo un verso Tú no tienes letra así que deja de frontear Tú eres feca, nada de lo que tú dices es real Estoy en la meta, dudo que me puedas alcanzar Esta es la resta con la que te voy a ponchar Tú no tienes letra así que déjate frontear Tú eres feca, nada de lo que tú dices es real Estoy en la meta, dudo que me puedas alcanzar Esta es la resta con la que te voy a ponchar Después de esta voy a hacer que te voten de carbon fiber Desde que yo salí se les está acabando el timer La película te la vamos a cortar a trailer Voy a meterte a quemar ropa perro con el sniper El jefe tuyo canta bien desafinado Borra autotune y melodía en que Farruko está pegado De lo contrario estuviese trabajando en un McDonald's Cantando en los baby shower por dos palas y una dona